La Administración Municipal de Ciudad Fernández tiene un común denominador, los cambios, y no hablamos de modificar el rostro al municipio, sino de la pasarela de funcionarios públicos cesados. De acuerdo a estadísticas recabadas por este medio, suman 42 los cambios de mando en diversos departamentos, destacando seis directores de seguridad pública, el mismo número para deportes y cinco de comunicación social. Las modificaciones afectan el desempeño de los nuevos titulares, pues cada departamento debe volver a empezar al llegar un nuevo director. La Oficial Mayor Ana María Rodríguez Aldaña señaló que cada uno ha sido por indicaciones del presidente Rafael Ara Oviedo, con el objetivo de aumentar y desempeñar de una manera más eficiente el trabajo de los funcionarios. Los cambios que se han dado es por órdenes de nuestro presidente municipal, esto se ha hecho en conciencia con cada uno de los directores, por las necesidades de cada uno de los departamentos. Mencionó que todos han sido en acuerdo con cada uno de los trabajadores, lo que ha dado buen resultado por la mano dura del presidente hacia quienes no dieron los resultados en sus funciones que realizan. Otras áreas donde más se han modificado en más de una ocasión a sus titulares son Salud, VR, Desayunos Escolares e INAPAM. Ciudad Fernández, la Administración del Cambio.